La prueba del sonido de lo que estuvimos preparando aquí montando, aprendiendo cómo se montaba más bien. La prueba del sonido de lo que estuvimos preparando aquí montando, aprendiendo cómo se montaba más bien, aprendiendo cómo se montaba más bien. La prueba del sonido de lo que estuvimos preparando aquí montando, aprendiendo cómo se montaba más bien.